Muy buenos días para usted y para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Lamentando mucho los hechos que se presentan en el departamento, pues, en Payeriporo, que no fue la excepción en el día de ayer con la muerte de esta profesora. ¿Qué se conoce sobre estas circunstancias? Ya se ha establecido las autoridades que le han comentado, alcaldesa, sobre qué originó este hecho de sangre. Bueno, en primera medida, lo atendió este hecho, lo atendió la Policía Nacional. Lo que me comenta el mayor que atendió la situación es que sucedió sobre las 2 y 20 de la tarde cuando después de almuerzo la señora descansaba en su cama, en su chinchorro, en una casa donde vivía en inquilinato. En la casa donde ella vivía, la señora vivía con un sobrino que es sordomudo. Él está capturado por los hechos de asesinato a la señora. Lo que manifiesta la tía que vivía en el lugar es que ellos a veces discutían con la profe, que a él le molestaba que la profe se lavara las manos afuera en el lavamanos. Entonces siempre como que tenían esas discusiones. Lo que cuentan es que ayer sobre el mediodía habían tenido una discusión. Luego del almuerzo la profe se había acostado a descansar. Y ahí es cuando suceden los hechos, que este joven se le lanza con un puñal y pues a la altura del pecho le causa una herida que le ocasionó la muerte. Cuando la policía llega al sitio, atiende la situación, la profe alcanza a estar conmigo en ese momento y señala, lo alcanza a señalar a él como el responsable de los hechos. Y pues ya fue detenido, fue llevado a las carceletas, la profe inmediatamente llevada al hospital, pero pues lamentablemente falleció. Una situación muy dolorosa, muy triste, que pues rechazamos, lamentamos, porque estos hechos no deberían de presentarse. Era una educadora muy querida en el municipio, el Colegio Sagrado Corazón. Hoy todo el cuerpo docente, el municipio en general, pues lamentamos esta situación. ¿Ella era oriunda de Arauca, del municipio de Tame, alcaldesa? Sí, sí, señor. Era oriunda de Tame, pero pues recibía acá hace ya bastante tiempo y ejercía su profesión como docente en el Colegio Sagrado Corazón, exactamente en el grado 5. Alcaldesa, sobre el agresor, el joven de 25 años, Hewler, Hams, Marín Rodríguez, ¿se conoce si tiene algún antecedente de violencia? No, según lo que me reportan la Policía Nacional, quien adquirió el caso, no tiene ningún reporte de antecedentes. Ningún reporte de antecedentes hizo esta situación, como lo manifiestan o como lo delata la Policía, es aparentemente pues por intolerancia, hechos de intolerancia.